Bueno, ya con la que les vamos a hacer un par de temitas y nos vamos a despedir nuevamente agradeciéndoles y bueno, y será hasta la próxima Música y letras de una misma canción Pero jugando su gran paisa amor y el mejor beso que nos interesó Te juego lo que quieras, que no podrás, por riesgo que te vayas, regresarás Te juego lo que quieras, que estallarás, y de tus caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás volar, que no podrás volar, que no podrás Te jugador ya que estallarás, y de tus mis caricias y todo lo demás No me mire, no me yo, no me, no me, no me, no me, no me, no me Huban ya sabes que yo te quiero Eres el ángel que te casara con mi amigo y ya ves lo que no pasa No me vives, no me propones, él no sabe que fuiste mi Y no hay punto traicionar a un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son mis labios pero callo Ahora vienes a contarte que con él te equivocaste y vas a amarme Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son mis labios pero callo Tú no te animas a dejarlo, yo no quiero traicionarlo jamás